Es una enfermedad neuromuscular de carácter genético que se manifiesta por una pérdida progresiva de la fuerza muscular. Esto ocurre debido a la afectación de las neuronas motoras de la médula espinal, que hace que el impulso nervioso no se pueda transmitir correctamente a los músculos y que estos, eventualmente, se atrofian. A esta enfermedad se la conoce como AME. En Tucumán hay niños y jóvenes que conviven con la patología, con la esperanza de lograr acceder a los tratamientos que permiten para ellos una mejor calidad de vida. Sin embargo, se encontraron con un obstáculo, el cumplimiento de las obras sociales. Hoy en Tucumán, las familias reclamaron por la entrega de medicamentos. Las obras sociales no están respetando el derecho de los niños con AME. En este caso, no están respetando las obras sociales de Tucumán a las niñas con AME. Está reconocida a nivel nacional, hay una ley por el Ministerio de Salud, está incorporada en el PMO de cada obra social. Tanto las obras sociales como las prepagas tienen el 100% el derecho de cubrir a las niñas de CONAME, de atrofia muscular. ¿Y qué está pasando? ¿Cuál es la droga? La droga se llama espirraza. Lo que hace espirraza es mejorar la calidad de vida. Se frena la hipotonía de esa pérdida muscular en niños con AME. Miriam Machi, mamá de Tiago, un bebé que murió de AME, acompaña a las familias en este reclamo. Piden que el Estado y el Ciprosa controlen el cumplimiento de vida de las obras sociales. Y también no se ha de pedir una mejor capacitación sobre AME, sobre lo que significa AME y la gravedad de lo que es la enfermedad. ¿Falta profesionalización o falta información en los profesionales médicos acá? Yo creo que sí. Falta más información, ¿no? Hay muchos casos en la provincia, ¿ustedes conocen de cuántos? Y en el caso acá en Tucumán tenés cinco familias que son las que están acá. Las que están en este grupo. En este grupo, pero hay otras familias, bueno, que ellos no quieren exponerse a esto. Gracias.